Un dron kamikaze ruso Lancet destruye un avión L-39 en una base aérea ucraniana. El dron kamikaze ruso Lancet ha privado a los cadetes ucranianos de la oportunidad de realizar prácticas de vuelo en aviones L-39. Los operadores rusos de las municiones de Merodeo Lancet no solo suelen participar en la guerra contra bombardeos, sino que también alcanzan a aeronaves enemigas que se encuentran en tierra. Otro objetivo de la munición de Merodeo Lancet fue un avión de entrenamiento de combate L-39 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La aeronave se encontraba en el aeródromo de Kulvaquino, en la región de Mikolaiv, pero la considerable distancia de la línea de contacto no impidió que el dron ruso Lancet sobrevolara e impactara en el objetivo. La red de camuflaje tampoco salvó a la aeronave enemiga de la destrucción. A juzgar por la bengala, el avión estaba cargado de combustible y era utilizado regularmente por el enemigo para entrenamiento de vuelo. Obsérvese también la completa inactividad de la defensa antiaérea en la zona de la instalación de importancia estratégica, ya que el dron de reconocimiento ruso trabaja sin interferencias, registrando el impacto del objetivo. El aeródromo de Kulvaquino atrae regularmente la atención de los operadores de drones kamikazes Lancet. El pasado septiembre, dos cazas MiG-29 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacados aquí. También se llevan a cabo regularmente ataques con misiles contra la infraestructura del aeródromo. Cabe señalar que otros países también están adoptando la experiencia de utilizar vehículos aéreo no tripulados contra aeronaves que se encuentran en tierra. El 20 marzo aparecieron imágenes del norte de África, que muestran la derrota del avión de transporte pesado Hércules C-130 del ejército sudanes por un dron FPV de la Fuerza de Reacción Rápida. Así, los drones baratos se convierten en una seria amenaza para los caros aviones enemigos que se encuentran en el aeródromo, fuera de hangares y refugios. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal. ¡Gracias!